No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Jamás te reirás de mí Yo sí de ti Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Con sentimiento Vamos a ver perro y un pocasas Báilete de baltecito con tu señora Báilete de baltecito con tu señora Buenas Santos Cobos Sufro a pensar que me dejas Sufro a pensar que me dejas por otro cariño Sufro a pensar que me dejas por otro cariño Lloro yo mi mala suerte haberte conocido Hoy te burlas de mi amor Y yo veré mañana Lo que tú has hecho conmigo lo harán contigo Hoy te burlas de mi amor y yo veré mañana Lo que tú has hecho conmigo lo harán contigo Porque este mundo es sabio Todo lo que se hace aquí la pagamos Porque este mundo es sabio Todo lo que se hace aquí la pagamos Porque nadie se va de este mundo Sin haberla pagado aquí en la tierra Aquí es el más allá Aquí se acabará orgullo y vanidad Porque nadie se va de este mundo Sin haberla pagado aquí en la tierra Aquí es el más allá Aquí se acabará orgullo y vanidad Música Carabelí, carabelí, bendita tierra donde yo nací Carabelí, carabelí, bendita tierra donde yo nací Eres testigo de mi tierna infancia Donde soñé, donde lloré y canté Eres testigo de mi tierna infancia Donde soñé, donde lloré y canté Carabelí, carabelí, a ti te llaman jardín del sur Carabelí, carabelí, a ti te llaman jardín del sur Por tu paisaje tan panorámico donde las aves cantan al amor Por tu paisaje tan panorámico donde las aves cantan al amor La virgencita del buen pasito derrame siempre su bendición La virgencita del buen pasito derrame siempre su bendición Sobre ese suelo tan prodigioso donde todo es amor y bondad Sobre ese suelo tan prodigioso donde todo es amor y bondad Si te vas de mi lado chinereje Para burlarte tal vez de mi desgracia Tu no sabes china boba quien soy yo Buen cantor, guitarrista y chupacaña Ay, buen cantor, guitarrista y chupacaña Me duele el corazón con tal violencia Que arrancarlo de mi pecho yo quisiera Y llevarlo de la mano a tu presencia Y oprimirlo fuertemente hasta que muera Ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera Patrón, patrón, sirva usted más caña Se me ha atracado un huesito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya el diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria Déjalos aunque el mundo te señale Con su débil, inflexible, ten valor De donde quiera que tus pies revuelen Para apoyarte encontrarás mi amor Yo seré tu sostén Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún las puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún las puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Y toda tu alma entera me la diste a mí Historia de querubín primito Con todo su recultente Oiga, oiga Castañoleo firmeza Era la monita una chiquilla muy fina Con una linda boquita bella como un grito Su nero vivos ojitos Sus mejillas con hoyitos Sus pestañas bien arqueadas Cual muñeca de mis fui Con mucho salero y mucha gracia gitana La chiquilla de mi canto se llamaba querubín Más como era hermosa No escuchaba estas entechas Que brotaban cual promesas De mi pasión al sentir Óyeme mi nena si me quieres un poquito Dímelo con un besito que me sentiré feliz Mírame bastante y háblame con gran ternura Que es vivir una amargura cuando estoy lejos de ti Dime frases dulces Llámame negrito lindo Caramelito de azúcar Encanto de mi vivir Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Oigo esa polquita Ahora sí que va de veras Como dijo la señora Canario Abre tu jaula Con todas las fuerzas que hay en tu alma Que hay en tu sed Quiero que me odies Quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que nunca fui malo Pero mi querer Sé que te hizo daño Que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende Quiero que me odies Para mitigar El remordimiento de haberte querido Más y más y más Era imposible juntar nuestras almas Sin embargo yo Te di mi cariño Olvidando todo Olvidando a Dios Ódiame 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 Yo te lo ruego Ódiame 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 Sin compasión Ódiame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Ódiame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Versos para la inolvidable Juanita Por más que el tiempo pasa No puedo olvidarla Profunda es la pena Profunda es la pena Que la será mi existir Conviértense en martillo Los días de mi vida Por la mujer querida Que fue mi adoración Juanita se llamaba Mi amor Mi amor Mi idolatría La única alegría Que reina Ven y vivir La muerte igual que siempre Seguir en sus anhelos Se llevo mi consuelo Mi amor Mi corazón Con formidad le pido al Redentor Para calmar mis penas Es tan intensa Es tan intensa La desesperación Que quiere consumarme En ese mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita En este mundo cruel En ese mismo instante Pienso en mi pobre hijita Se quede tan solita En este mundo cruel A chica, chica Argumentando Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo Le quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Que me sirvan chicha fuerte O más cañazo en un vaso Lime está de fiesta La canción criolla Se viste de ganda La guapa limeña Loza en su belleza Y gracia sin par Las cuerdas de la guitarra Estrinan Los criollos Corazones vibran A los alegres Zones de la canción Popular Lime está de fiesta La canción criolla Se viste de ganda La guapa limeña Loza en su belleza Y gracia sin par Las cuerdas de la guitarra Estrinan Los criollos Corazones vibran A los alegres Zones de la canción Popular Así es Lime Criolla Alegre y caranera La tierra Tres veces coronada Donde nació La marinera Que con cajón Y repique En los barrios De la rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del criollismo Así es Lime Criolla Alegre y caranera La tierra Tres veces coronada Donde nació La marinera Que con cajón Y repique En los barrios De la rima Cantaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del criollismo Música 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 Si pasas por la vera Del muerto De mi amada Al expandir tu vista Así el mundo verás Flores tal que pone Tonos primaverales En la que tu amable En los arbustos Van Allí donde he dejado Lo mejor De mi vida Allí mis juramentos Vagando Han de flotar Porque se ha sido el nido Y amargo sufrimiento Donde la infame Donde la infame Supo De mi amor Renegar Quien quiera Con el alma Y al corazón No manden Quien busque amores buenos Que dejen de soñar El corazón Y el alma Son dos fuerzas Humanas Que empenden Una celda Para no Regresar Sus afectos Son leyes Que gobiernan Y mandan Labrando Hacia dicha Como también El mal Y reciben Y cumplen Las voces Del destino Que tan pronto Nos ríen Como nos hacen Llorar Y reciben Y cumplen Las voces Del destino Que tan pronto Nos ríen Como nos hacen Llorar Vayan saliendo Las marijas A bailar Miren que lindas Están Las chicas Se esperan Una canción Que lleva Notas De alegría Y las venas Todas Olvidar Vayan saliendo Las marijas A bailar Miren que lindas Están Las chicas Se esperan Una canción Que lleva Notas De alegría Y las venas Todas Olvidar Chicas Todas A bailar Niña Una vueltecita ¿Dónde Está su elegancia? De Vayan Con paz Chicas Todas A bailar Niña Una vueltecita ¿Dónde Está su elegancia? De Vayan Con paz ¿Dónde Un amor tengo que me enloquecido, y por él vivo tan solo angustiado Un amor tengo que me enloquecido, y por él vivo tan solo angustiado La calma he perdido y en vano pretendo sustraerme a esta angustia Pero hasta ahora no he podido No te veo y sufro tanto, si supieras, nena, cuánto desespero noche y día Y ya no tengo alegría, es que mis penas son de esas Que no admiten más tristezas, que las dulces inquietudes del amor No seas mala, no me niegues tu cariño, vida mía, que yo vea en tu mirada Una promesa albergada, que tus labios primorosos brinden besos deliciosos Y yo sea tu feliz conquistador Me ha costado lágrimas, dejarte muy sola Me ha costado lágrimas, dejarte muy sola Siempre en mi recuerdo estás, por donde yo estoy Al ver que me voy, si tú me quisieras, como yo te quiero También llorarías, al ver que me voy Si tú me quisieras, me dieras un beso También llorarías, también llorarías, al ver que me voy Odiarme podrás, olvidarme jamás Yo te quise y te adoré, con ternura y con fe Pero tú no comprendiste Desdeñosa con mi amor, tú te reías de mí Y sin embargo yo sé que lloras Desdeñosa con mi amor, tú te reías de mí Y sin embargo yo sé que lloras Por un capricho, estás sufriendo Por un capricho, lloras mujer En esta vida, todo se paga Y quien la debe, suele llorar En esta vida, todo se paga Y quien la debe, suele llorar Oye, bajo la ruina de mis pasiones En el fondo de esta alma, que ya no alegra Entre polvos de sueños y de ilusiones Brotan reentumecidas mil flores negras Ellas son mis dolores, a cuyos hechos Los intensos dolores, en mis centrales Se pultan sus raíces, cual os he lecho En las sueltas griegas de las montañas En las sueltas griegas de las montañas Música No sé qué canto posee la tierra mía, será quien sabe el embrujo de sus mujeres, o acaso las dulces notas de mis canciones, que toda América canta con alegría. De mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor, son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza, y entre los andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el conderito. El pañuelo en el aire, rambuletizo, cuando con elegancia así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano. Y en sus compases, parece que ni que eran casi así, así, ahora como haces, la mano de un moreno repiquetea de suave madera, para bailar se ha dicho hermano, que aquí está la marinera. Chiclayanita, dame tu amor, Chiclayanita, dame tu amor, en prueba de tu cariño, contigo me voy a casar, en prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor, Chiclayanita, dame tu amor, en prueba de tu cariño, contigo me voy a casar, En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chiclayana que no ha venido por la calle real? Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Cuatro nombres con R tiene mi prenda Rosalía Rosaura, Rosa Rosenda Y me voy con la segunda, paisano ¡Vamos, que te bates! ¡Vamos, que te bates! ¿Por qué perder en las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? No hay más que un más que luego No hay más que un breve adiós Adiós, adiós Nunca quizás nos vamos a encontrar ¡Vamos, que te bates! ¡Vamos, que te bates! ¡Vamos, que te bates! ¡Vamos! Y perdí la esperanza de volver y a ver Porque perder la esperanza de volver y a ver No hay más que un hasta luego No hay más que un breve y adiós, adiós, adiós Y nunca quizás nos volvamos a encontrar Cantando Ay, 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 pipi, ay, pipi, ay Cantando Ay, 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 pipi, ay, pipi, ay Cantando Ay, 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 pipi, ay, ay, pipi, ay, pipi, ay Ay, 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 pipi, ay, pipi, ay Ay, 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 pipi, 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 ay, pipi